Hey mami, quizás no es esperar en esta casa Que te quiero estar solo, tú no te vas Yo no veo cumpliendo por ti, mami La gente comenta que tú no me quieres Que tú no me amas después de yo Te doy mi cariño, mi amor y comprensión Dicen por ahí que tú tienes ojo Que tú tienes ojo y embarazo que quieres Dejarme en la soledad Que no, que no, tú no te vas Dije que no, tú no te vas Ya salí de la casa y cerré la puerta Y cerré la ventana Tú no te vas, dije que no Tú no te vas, que no, que no Tú no te vas, tienes que matarme Para salir de aquí A mí tienes que matarme Para salir de aquí Que no, que no Tú no te vas, tú no te vas Dicen por ahí que tú tienes ojo Que tú tienes ojo y es por eso que quieres Dejarme en la soledad Que no, tú no te vas, que no, que no Tú no te vas, ya salí de la casa Y cerré la puerta y cerré la ventana Tú no te vas, tienes que matarme Para salir de aquí A mí tienes que matarme Para salir de aquí Que no, que no, tú no te vas Dije que no, tú no te vas Tienes que matarme Para salir de aquí A mí tienes que matarme A mí tienes que matarme Para salir de aquí A mí tienes que matarme Tú no te vas, sí que no Tú no te vas Tú no te vas Tú no te vas Tú no te vas ¿Qué pasa zume yo? Aquí en esta casa, tú estás loca, mátame mejor No te vas, te dije que no